o ahora bueno a ver 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 buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días está la banda becatera la banda que no miente muchachos cómo están el día de hoy espero que estén muy pero que muy bien que han dormido bastante rico delicioso saludos para este ensarmiento para abel para jesús y para toda la gente que se va a reportar en este momento en el chat saludos para seguir comenzando este bienvenido que gran onda chiqui que hice el dani vieron que dan y en la rebuena no como le diste el sebastián castilla hubo emigente de una cinco personitas de una rápidamente cinco personitas quedan dejando ese pulgar hacia arriba ese apoyo y vamos llegando a las primeras 20 reacciones de una listo denis también por ahí bienvenido mi denis cómo estás parcerito un gran saludo para los champions camilo j s m y el camino j s m y hace rato venía por acá cami cómo estás bienvenida el directo y emberto jose brandon restrepo bienvenida el director ando con esa misma pudieron quedar por acá miente lo vamos yendo y hoy un día más un día menos no lo sabemos mi gente salud por los que han llegado muchachos del rincón sierra en la rebuena papu cómo estás bienvenido cortés y quiero que mi país vamos a hacer rápidamente esta misión secundaria en cómo funciona esto saludos para antonio también para javier en la rebuena a ver por acá bien te no fuimos los subimos subimos bien aquí excelente o le por acá eso bien mi papu vamos pues de a poquito listo javier bienvenida el directo javi como estos papucho pero no dan y bien y sé que como durmío rico o no rico o la juan david velo caramelo a la actitud parcelita como estás a ver subió por este lado mi gente bien bien muy bonito pues que estamos aquí a tope bien como están pues los parceros del día de hoy a ver el ovidio como estas lluvias reyes bienvenida al canal mi brother cómo estás a ver por acá subimos subimos bien excelente de los para jose rubilio en la rebuena joseamos para mi gente tres personitas rápidamente tres personitas que en ese apoyo ese pulgarcito hacia arriba y vamos llegando a las 30 reacciones 30 desde el ángel pein a san fierro haciendo cabito en la moto y mi juan david esos reticos brother a ver por aquí subimos de ángel pein hasta san fierro broda vamos a intentar ahorita listo juan david cómo estás bien vamos saludando mientras los del chat saluden no les dé pena que el mecató los va saludando uno a uno listo maría fernanda coronadito y después mi mamá de verdad cómo está bienvenida al directo bien o no por acá miente nos vamos yendo pues 11 la primera ciudad de gta san andreas a rápidamente a ver qué tal nos va nos ponemos todas las estrellas y vamos a empezar a escapar de la policía listo jose miguel piñero cómo estás el david hr claro que sí aquí saludamos mira aquí dos más saludables que una manzana óscar ortiz bienvenido al directo papo cómo estás el día de hoy y va pues viente por esas primeras 50 reacciones listo falta sólo una personita una personita que deje ese pulgarcito hacia arriba de ese apoyo y vamos llegando a las 50 listo o vídeo cómo estás gabriel blanco con un año siguiendo la página hoy y tomé ojito a esos seguidores que llevan más de un año que ya van para los dos ya veo muchos seguidores con taquita de dos años y eso me alegra la vida me alegra el alma el corazón yo que imperio bueno día ambiente mucha gente madrugadora no mucha gente que madruga que se dedican me van a ir a estudiar están estudiando trabajando apenas se van a organizar comenten lo que está haciendo en este momento en su casa si ángel para eso es lo que acaba de decirme justo acaba de decir eso me leíste la mente va mucho juan javier sánchez cómo estás aboré gonzález juve reyes buenos días amigos como amanecen gracias a dios por un día más de vida nos dice aquí el parcelito igualmente para vos parcelito bendiciones que te haya genial el día de hoy y nada muchachos si me puede ayudar acá apoyando a compartir el directico se agradece bastante a ver si llega más personal y está listo mucha gente madrugadora campeones elían aldair chun méndez diana pérez vargas bienvenida al directo como están por acá ambiente que no fuimos a ver por esas 70 reacciones buenos días ángel para diana pérez ojito que llegó la diana pérez a pelear con el daniel me a ver ya estamos en la ciudad de los santos y hermano hoy código 100 me hicieron ahí parceros a ver 1 1 2 3 4 5 6 7 eso brother bien bien la moto la moto ahí eliminamos a bastantes el gabriel blanco aportó 75 estrellísimas estrella brillante 75 estrellas de fuego que debil ojito pues eh david hr yo te saludé men yo te mencioné hoy robando saludos bueno bien te vamos aquí espero yo quito este clima y ponemos un clima ese clima propio brother yo tengo ganas de pelear a pero venías con intenciones no tienes ganas pero con intenciones y así son así son caíste en tu propia trampa y da ver en la regüera para mucho también puede dar el link de una canción de cuál a ver por acá subió men excelente por este ladito que estamos pues por esas 100 reacciones tres personas también de tres personas que vayan dando ese apoyo ese pulgarcito hacia arriba y vamos llegando a las primerísimas 100 reacciones listo déjeme por acá vamos a irnos directico a una misión acá secundaria la de la bicicleta el marlon dieguito diego rodríguez a ver por acá que subimos que subimos no sé mentira no porque igual para qué para que aquí en la semana de la canción y la manera de daniel viene al privado aquí no se permiten link externos a ver por aquí aquí no te ni tampoco tenemos preferencias a ver por acá nos vamos y en mis hermanitos a ver por aquí dura 11 minutos 11 minutos de una canción pero eso que viene siendo un libro un audiolibro que a ver bien 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 por aquí nos vamos mi gente oído que vamos esquivando hasta polo 8 a ver por acá subimos es un libro es un libro un audiolibro a ver por acá 11 minutos de una canción a ver muchas por aquí pin bien ojito men que nos vamos pues a tope de pava a tope de pavos estos para César para John David Flores como esta mi John en la re buena parcero a ver por aquí eso bien men excelente uy uy ojito por acá ven que esta que nos atrapa la polis men no es de amor oiga es de Eremita no se quien es Eremita a ver por acá que no fui disculpado en mi ignorancia musical pero no se quien es la que mencionas o el que mencionas bueno mientras que a la última permiso brother y fronteamos rápidamente por este lado eso bien sabes como es Giancarlos bien poético ojito pero es que tu dónde acuerdas a toda esta gente de dónde te en qué rato te metiste para conocer a Daniela Giancarlos a ver y por qué Giancarlos te dedicó una canción a ti no entiendo ojito si supuestamente no tiene ojito yo no me voy a interferir en esas vainas listo a ver por acá nos vamos a tope nos vamos a tope no me preocupa que Giancarlos te dedique una canción a ver por acá miente nos fuimos una personita que deje ese apoyo ese querer y vamos llegando a las ricas y deliciosas ojito pues quien quien no me la dedicó entonces a ver que nos fuimos entonces a ver por acá subimos Ricardo Llana saludos Camilo Parcero Ricardito cómo estás no increíble a ver él la está compartiendo la suya ayer o sea es una canción de Giancarlos que dura 11 minutos ok es que no entiendo nada me hableme en especial o sea yo estoy recién levantado gente estoy recién levantado y ustedes me ponen aquí con sus con sus misterios arad bienvenida directo cómo estás hoy estoy hoy estoy no sé te estoy recién levantado la verdad a ver por acá miente literalmente o sea acá organiza la cama y prendí directo o sea así estoy así es me cato recién levantado así de guapo igualmente eh qué les voy a hacer mienta pues reventando ese botón saco muchachos arad ricardo cómo estás ricardo llanas pero de la verdad no me acuerdo mucho de ti es que ya ha pasado tanta gente por la página que hay veces que se me olvida el nombre menos a ver por acá subimos es que que escuché la canción de Gian ya ah vale 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 lo siento no no la entendí si es que la quiero compartir acá para que la escuchen esta ruta les de fregüenza entonces por eso habrá 11 minutos pues Diana la verdad igualmente si lo pones no creo que va que vaya si mucho ir a Daniel o sea aquí la gente no la gente en los directos no es de de andar aplicando a los links o sea si yo que comparto todos los días mi instagram tú crees que la gente va no va o sea eso no un directo no es una fuente de que que ahora aquí uy que tira comen y si dejo a ti Diana que lo hagas entonces todo el mundo lo va a empezar a hacer si me entiende si quieres dejar el nombre para que la gente lo busque y el que conozca a Gian Carlos desde Venezuela porque Gian Carlos viene aquí muy de vez en cuando a saludar entonces pues y me viene también mucho eres grande y Gabriel la buena papucho saluditos para ti muchachos si pueden ayudar a compartir en la re buena acá es de noche donde es de noche brother donde uy mentiras yo yo acá aquí son las 8.40 de la mañana apenas ven hoy madrugué junto con Luis y Julián todos ellos o sea pues o sea de los viejas de los vieja escuela pero vieja escuela vieja escuela vieja escuela hay que dejar el nombre de la canción y y ya que la gente lo busque a ver por acá que nos fuimos eh Manuel Calderón como estas Beli cabro Alejandro Díaz bienvenido Alejo como estas René Vázquez un gran saludo para René Vázquez también ya por acá muchos que nos vamos yendo 3, 2, 1 y ¡pum! ahí hay 3, 2, 1 y ¡pum! eso bien papá excelente y a poquito Alejandro Díaz como esta de venida directo me hago pues por las 200 reacciones una personita gente una personita quedando ese apoyo ese querer y vamos llegando a esas 200 reacciones de donde son a ver chat de donde son está preguntando responda que parte del universo nos están viendo ven ahora aquí para atrás aquí para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás y nos vamos men de una lo lanzamos me levanté tantas veces men no sé por qué pero extraño a ver por aquí muchachos a ver por aquí muchachos que espera gente pero como les digo estoy recién levantado me encantó cantando a Arjona no bro ahorita estoy recién ahorita tengo voz de tarro bueno siempre tengo voz de tarro pero recién levantado se me activa el triple la voz de tarro men corre 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 me encanta como esta saludo devuelto de directo de la bendición de Luis Alberto saludos por a ti parcero como muy que me muero men ya quedamos a un suspirito me voy a tirar un pedo de memoria literal papu eh ya y cómo estás vamos pues mi gente reventando ese botón saco que me ayuda al montón vamos llegando a las ricas y deliciosas doscientas al menos desayunaste no, yo no desayuno no, yo no desayuno 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 algunos días a la semana pero no todos a ver por acá no me gusta casi desayunar no literal o sea me levanté me cepillé agresé la cama y ya aprendí directo o sea literalmente estoy recién levantado Guillermo Gallo Luis Reyes bienvenido muchachos del directo ¿cómo están? a ver que nos vamos ¿eres nuevo Joan García? pues bienvenido parcerito ¿cómo estás? a ver gente uy ole ole uy esa palmera ¿cómo se mueve? ven esa palmera ¿cómo está moviendo? parce eh Mohamed ¿cómo estás? bienvenido Guillermo en la buena parcero ¿cómo estás? ¿bien o qué? a ver ven que nos vamos yendo ahora sí, permiso permiso y vamos por la moto más rápida el jogo bonito no sé por qué San Andrea se se daña así de esta manera parce tiene demasiados bugs visuales por la moto más rápida del videojuego vamos a aterrizar esta vaina y no fibros a ver por aquí bien, bien, bien eh ya tiene me cato yo tengo 26 años gente para los que por todo no me conocen yo tengo 26 años ya el otro mes cumplo va a cumplir 27 broda el otro año el otro mes el otro mes el otro mes va a cumplir 27 y ya bien lo cucho ya estamos cerquita del tercer piso Juan Romero gracias por tu apoyo brother en la rebuena es Velika bro pero soy de Cartagena y acá en Velika es de noche que horas son allá parce y que tal es Velika ven melo, melo, melo 26 añitos parceritos a ver permiso gracias men a ver ole por aquí uy ojito bro uy what volteo un carro con la moto men impresionante ¿no? hey Julio César Gaviria como esta venía el directo yo creo que vamos a decir una ahorita a San Andreas y otra ahorita a Warzone listo a ver como nos fue saben que vamos a hacer vamos al casino o sea las misiones del casino listo esperen que me están robando un barrio aquí el clima está bonito un día manejo bonito creo la verdad no me ha asomado ni sé cómo está el clima creo que está bonito mentira estoy saliendo frío porque no pudo calor ojito a Mecato filósofo o sea ahí le echamos a una de Warzone listo uy hermano por acá ven que nos van a atacar el barrio y esta gente no sabe con quién está metiendo bro a ver a ver uno dos tres cuatro cinco te me calma bro vamos a hacer la misión del casino Caligula a ver cómo nos va muchachos y te me calma men que gran onda Darwin el Frank Pigman también otra vez por ahí todos madrugando el día y muchachos por acá para atrás nos fuimos los uy amigo 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 ole 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 eso llame entonces vamos directico para las aventuras hacia las misiones del casino Caligula listo Isabel Orrego como esta bienvenida gracias por si me gusta y a toda la gente vamos por las doscientas reacciones evidente falta una una personita que haya que se ha hecho que me voy a hacer y vamos a hacer directo para la ciudad de las aventuras es un poquito de stun pero antes vamos a poner todas las estrellas y vamos a buscar y a buscarlas por el mapa listo y qué van a hacer hoy gente a qué se dedica porque madrugaron tanto a ver cuénteme en el chat a que madrugaron tanto muchachos hoy si traje agua pero ya me acabo porque me levanté con una sed men pero impresionante camisa les hay un buen clima 10 garcía desde la tierrita o lo ver si os quiere me gustaría iré el próximo mes a manizales mes tau lópez bienvenida el director o de cómo estás en norwin guerrero el norwin guerrero papu cómo estás mi hermana sobre no haber por acá avanzamos no fui un hombre salito bien papu y nos vamos a top y ole 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 a tope pavo entonces la primera estrella del mapa donde están me canto ya vamos a ir por ella para para ir a estudiar pero entra a estudiar muy tarde men o estás en la universidad ya que quien entra a estudiar al colegio no entra tan tarde pues en la mañana yo madrugue porque allí mamá su negocio pero ando ganando andreas guille y y qué negocio tienes a ver coméntanos dios caros hoy es el remaster a ver esa está la primera estrella vamos por la segunda yo quiero ver a manizales de donde vives diana a ver por acá vamos yo toca el dinero otro mes me canto que tengo prendo un buen de cosas andreas de la actitud bueno bien todo por la siguiente estrella en el mapa que está por aquí super hiper mega cerca aquí la tenemos aquí está ahí tenemos ya cuatro estrellas listos guillermo gallo enorme guerrero papá jose varela de la voz bienvenida en directo mi hermano cómo estás gracias por el apoyo y nos vamos viendo por este ladito listo que me lleva el policía men aquí está la siguiente estrella men si la ven ahí está ahí también la caramela nos vamos por la siguiente muchachos a ver corre corre lo que yo entro a la una hasta las seis y media pero yo siempre madrugó vale amigo te entiendo que tiene a ver por acá saltamos hasta el fondo y ahí arriba está la siguiente estrella y nos quedan faltando sólo dos listos y remase para playstation 4 y ven cali no yo tengo ya tengo muy mala memoria pero o sea yo por él me acuerdo dónde son dónde dónde viven pero como tuvieron un poquito y cuando vienes a pelear con daniel entonces no 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 recordaba que eras de calibre el jean carlos ojito harold flores ángel gustavo gómez bienvenido el directo muchos como está el día hoy julia movimientos reventando ese botón saco lleguemos a las 300 reacciones ocho personas y también de ocho personitas que dejen ese apoyo ese poco caritas de arriba y vamos llegando a las 300 reacciones listas por acá bien te lo vamos bien papá trabajo en los tacos y qué rico ven qué rico tacos broda a ver nos vamos a ver muchachos que es un hostil me como que es un hostil a ver no de juego llama gta san andreas hermano para los que pronto no lo sabía pues nos vamos ahora sí a cambiar de ciudad y vamos hacia las misiones del casino listo que son misiones que pronto no han hecho que pronto nunca han llegado hasta por este lado voy a enseñar las demás ciudades de gta listo hoy vengo en son de paz él es el que empieza porque él empieza a ver comenta ver nos vamos rápidamente hasta el fondo muchachos bien a ver por aquí eso y vamos hasta el fondo del asunto listo y una hermana cómo está la buena que desde venezuela maracayo y todo y el coronil mi hermano cuesta bienvenido pero mucho más rápidamente entonces directo hacia las venturas en donde vamos a hacer una misión listo yo porque no los mensajes de jank carlos me he llevado para camiente a tope tenemos nuestra motico relajadita parchadita eso bien permiso gracias y avanzamos hasta el fondo la también y como que no se escucha mi voz está mi ojito que más también como estas hermosa me sacó para que hacer rato venía por acá a mí como que no escucha mi voz y empieza que hay por qué usar mi más ojito ojito para la vida de casino hermanas son finas y vamos a hacer las misiones del casino calígula a ver cómo nos va a hacerlos para juanda y becerra zúñiga bienvenida al canal cómo estás quiero que mi brother permiso nos vamos o le permiso gracias no se me salve de milagros ahora amigos buenos días me reportes de colombia fernay cómo está papu porque no se escucha mi voz tiene que escuchar es que me han estado leyendo los labios todos estos 22 minutos o qué permiso y fabio iván romero cómo están buenos días pero ya los llevamos nos digas a verme en salto 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 y fin bien papá la voz nítida es a la actitud el luis david betancourt bienvenido al directo que se comenzó el día de hoy y nos vamos alberto juárez juan jesús carmelo bienvenido al canal mi gente bueno muchachos ya estamos aquí en la ciudad de san fierro y ya estamos muy cerquita de llegar ojito de llegar para camiente bien papu y procedemos a irnos yo le dije que si tenía que usar mi mazo ojito de su alberto la rebuena mientamos pues dos personitas que en ese pulgarito hacia arriba hacia apoyo y vamos llegando a las 250 reacciones ya por acá nos vamos yendo de una papa a tope de pava listo a tope de pava a ver hermano permiso gracias gracias nicolás velásquez bienvenido al steam broda pero en te llamo a llegar por acá el negocio de una parcero para que te haya muy bien en el negocio el día y listo es por el apoyo a ver por acá muchachos nos vamos gracias gracias y empezamos a ir un directico al casino del aventura listo posee torres cómo está bienvenido al canal broda a ver permiso permiso mi pai el eric renato orellana bienvenido al directo no sé que tenía un pelito en la boca a ver no me gusta esa sensación eeeeh el joan galvez eres nuevo parcero pues bienvenido a la familia megaterowsky familia que no que siempre acompaña nos escucha debe escucharme y no es un problema de la plataforma muchachos listo pero yo creo que hay unos que me escuchan otros que no mario y step cómo estás bienvenido gabriel blanquito gracias por aquí la página gabriel saludo como esto para xavi claro que sí claro que sí mi pai bueno bien te nos vamos a tope y nos vamos pues los champions de champion men hey rafael contreras gabriel blanco segundo bienvenidos al directo cómo están bien ok a ver eso ya creo que se me dañó la motico y ya estamos llegando al casino a hacer las misiones listo el eric bienvenido bro era el directo cómo estás a ver permiso corremos corremos mafela y nos vamos de a poco listo que más al y ver cómo está bienvenido bien o no a ver por aquí los papus bien y nos vamos a top elías duarte bienvenido al canal elías el que las tiene frías me me cambié cuenta porque la otra se me cerró la sección listo no pasa nada gabriel el y ver obviamente reventando ese botón saco de apoyo de querer de amor y vamos llegando a esa rica silicio las trescientas reacciones también tres personitas rápidamente miente tres personitas que en ese apoyo es de querer y vamos llegando a las trescientas reacciones vamos a dar esta misión secundaria a ver cómo puede ser todo como frío soy yo pues el mecatob gaming a ver por acá no fuimos no men excelente por acá subimos bien papus bien aquí tenemos uno breve para que más que mentira y el david cómo estás soy yo no se escucha eres tú me eres tú por acá no vamos bien parceritos ya compartiste la actitud men están compartiendo reaccionando muchas reglas por estar aquí a ver subimos bien papá excelente a ver por aquí va a ser esta vez calmadito sin afán bien pienso si subió por acá por esta bien también ahora vamos a hacer esta de aquí y de a poquito listo a ver cómo nos va como hago para enviar menos de 99 estrellas ahí te debe dejar enviar una cantidad específica puedes mandar 50 a 20 a ver por aquí mi fai subimos bien subimos bien subimos bien excelente bróder vamos de a poquito subimos 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 y hágale popa otro por aquí y vamos melo me maria fernanda gracias por compartir directo vamos musiquita no puedo ponerme porque salta el copy parcero y no con todo el gusto le ponía musiquita a bróder ahí está la plataforma anda un poquito estricta con el tema de la música entonces prefiero no no ponerla mi bro ay ay vale parceros eh andré londoño bienvenida al directo andrés cómo estás lastima como duele como duele el corazón uy a ver muchachos que no fuimos nos vamos pues reventando los campeones al prego avendaño bienvenido el directo cómo estás a ver en serio si es en serio hermano a ver por aquí por aquí por aquí por aquí aquí vamos melo increíble increíble tengo que hacer una vaina aquí por ir por esa suavecito suavecito men y aquí de uno bien papá alfredo cómo está bienvenida al directo bro bien o no por acá saltamos parcerito se salta bien ahí otro por acá excelente mafe el alfredo cómo estás bienvenido al directico bro voy a intentar algo aquí pin no sé el verdad no tengo ni idea cuántas veces habré pasado GTA por ahí unas 12 veces yo creo ojito que llegó la Sara Ramírez cómo está Sara ve saco para ti para la moderadora que ya ni viene men la andrena bienvenida al canal vigente vos pues una personita que ese apoyo ese querer vigente y llegamos a las 300 300 reacciones rápidamente listo a ver por acá miente nos vamos yendo calmita y hermano casi no la cuento tampoco es en serio menos ya se la está saltando todas bien cuánta nos quedará faltando creo que nos quedan faltando solo dos esta de al fondo piensará cómo sigues cómo va todo a ver coméntamelo radio 86 hoy porque en todas las 12 a ver entiendo 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 para antes que ayuda con la motiva o con toda la vaina y ya no ya ni eso brother ya ni eso y me quedé aquí bugueadísimo bueno a ver bien concentradito parceros y 68 ahí está increíble cómo dueles ahora cómo dueles espero que hoy se hoy se que hoy se remida voy a dar bueno y muy bien bueno y y no 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 A ver, se veía como todo verde, ¿no? Julio Menchu Bueno, mi gente, vamos directo al casino Calígula Donde vamos a hacer una misión Listo Pero primero vamos a sacar una novia La novia, porque esta novia Tiene que haber una tarjeta Tiene que haber una tarjeta, listo Miguel Torres, ¿cómo estás? ¿Quién o qué? Hola, Miguel Torres Saludos para ti, Papu Bueno, mi gente, vamos a donde la novia Que estamos de aquí súper cerquita Y vamos a ver qué pitoso toca, listo Ángelo Leiva, ¿cómo estás? Ahora no hay que llover, porque va a llover hoy, a ver Que no fuimos, no, man, bro A ver, a tope A ver si de pronto sale Hola, car Listo ¿Por qué bajo el progreso, men? No entiendo Es porque voy muy camino, ¿qué? Que me lo pongo llueve ¿Es en serio? A ver los papus Que nos fuimos Vamos a ver si ya está disponible la micro que no Tengo que... Vamos a guardar Verás, son las 16, vale Vamos a guardar Veis, yo nunca he visto los peinados de aquí, brother A ver, nos metemos Listo ¿Y qué pantalones, pues? ¿Qué tiene especiales de pantalón? Ah, bueno, no, no Y peinados exóticos, men No hay exotiqueo A lo que marca Uy, hermano ¿Pero cuál es el corrillo que me salen haciendo aquí, muchachos? Ah, increíble Luis, bienvenido ¿Yo no qué? No, no, no Corra, corre, corre, corre Dios mío, Marcea Eres tú Vamos a ver Eh, Jesús, bienvenido al directo horror ¿Cómo estás? El día de mi champion ¿Quién o qué? A lo que marca O no a lo que marca Me apela Yo lo compré con un ex Y el día que me lo estrené Terminamos Entonces quedó triste el pantalón ¿Es en serio? A ver, que no fui, bro, men Vida entera La vida entera la ponemos Ven Facilito, facherito Y a lo que marca, bro Eso sí, el Mateo ¿Cómo estás? Bienvenido Muchachos Vamos, pero reventándolo Ahí llegamos a las 400 reacciones Cinco personitas Gente, cinco personitas Quedan dando ese apoyo Ese querer Y vamos llegando A las 400 Listo Bueno, mi gente Vamos a hacer las caraditas Mientras tanto Acabe de las aventuras A ver Zona que sea El día de mañana En San Andreas Para volver a ir por la novia Nunca reporte Para que salga con nosotros Men, increíble El gesso ya no intenso El gesso ya no Legendario, parceros Entonces por acá abajo Vamos a seleccionar esta vaina Bien, papuchos Y a poquito Recuerden, panitas Que entre las personas Que nos siguen en Instagram Vamos a estar regalando Que te hacen Andréas originales Para celular Diamantes Para Free Fire Que te hacen Andréas Para computador También Ojito No solo Para computador O consola Diamantes De Free Fire Call of Duty Points Y Pases de batalla Para PUBG Listo Para que estén Atentos Parceros Pero que pantalones Zara A ver Que no fuimos Vámonos Por recordar Tengo un hambre Me dio un hambre Desar Culminar Gracias a mi hermano Por ese Like Sobrother Y aquí estamos Con la carrera Lista Cuántas claves Mese No sé Brother Las más importantes Del juego Bueno Vamos a entrar En esta misión Con éxito Desactivó Una Ay Parcero Me tenía que chocar Fuega Free Fire Zara Increíble Que Zara Fuega Free Fire Me sorprende No me sorprende Por eso es que Ya no nos motiva Men A ver Vamos hasta Uy ole Hasta el fondo Bien papu Uy los alcancé Los alcancé Me meto Me meto Uy 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 Me alcancé a meter Ahí pero In extremis Ay amigo Diana no ha podido Diana ya es en esa edad Que todo se le complica Me tocó Garfrey Mientras recupera La cuenta Y eso Que tiene que ver Una cosa Con la otra El César Es lo que es del César Men Como estamos Bien o que Eres Tú A ver Por acá Los parceros Permiso Gracias Nos vamos A máxima velocidad Jason Hernández Bienvenida Uy 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 Ya habían Hasta en esa edad Que no puede O sea que ya Que esa no le da Que dice No venga Con la hora Más bien Usted que no sea capaz La cuenta De Facebook Para poder Entrar Ah entiende Entiende Cuanto Es modo de Probal No mucho La verdad No soy De mods A ver Por aquí Parceritos Uy 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 Bien parce por maldadoso men por maldadoso lo mande para el agua para que respete no gabriel no tengo ningún modo parte de esta versión de la trilogía pesa 20 gigas me recordemos que sal andrea es normal pero creo que 5 si no estoy mal 6 o 5 este pesa 20 si le metieron con toda brother 20 gigas increíble a ver que me voy muy bien no vamos a ver cómo estás hernández no se ríe es primera vez una segunda para primera vez las envíes gratis y tu primera vez con quien fue fue conmigo en el suárez después del viejo en el vino que me hagamos siguiendo con esta carrera ya vamos a acabar ya no es que aquí como dos punticos no más y coronado listo la vuelta esto está aquí son fastidiosos mano me parece alsino se pesa 20 ystellencias y pero a lo animal me 23 y ganó clavar hombro tengo sueño me quiero despertar tengo sueño u también quita miedo para el 27 podría ser mes o ya donde finquita ver para fincas la zarafín que ramírez men hubiera gustado conocer a estar en el primer semestre universidad de verdad mi infancia veo ya edward gradas 30 buenas estrellas calvo siempre que te escucho con autífono suena siempre más duro el izquierdo que el derecho a ver parcero es que yo tengo mis autífonos tienen aquí algo no sé si ahí ahí se escuche mejor me suena bastante me suena bastante ahí ahí homen el miedo es avisando es que yo le muevo algo y creo que pronto se arreglará el asunto roda no te acuerdas no nada son la voz por el pro solo alguien por favor que me escuche con audífonos a ver si si presenta la misma falla del nail por favor se lo ruego a ver ahí 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 me escuchan diferente hola 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 ahí moví una vaina a ver aquí yo creo que era ahí hola 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 sonido probando 1 2 3 1 2 3 me cato en la casa y que no fuimos no me quitamos yo creo que pronto ahí no sé rick no lo sé rick a ver a ver hola 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 como puedes cruzar las derechas en el portátil saludos me cato parcerito pues como en un computador igual a alguien que me escuche por favor con audífonos y me confirme ese error miguel ángel bienvenido al directo miguel cómo estás si no se lo toque configurar desde el oeste y no tengo ni idea que me ayuda a mi hermano vale cómo estás ves acá para ti no sé si será finalmente el efecto de los audífonos carolina león caro cómo estás es que me acuerde a ti yo caro y que es que sueño contigo caro la verdad no recuérdame ahorita me dice yo fui la que te partió el corazón y escucha más por un lado para eso lo tengo que eso lo configuro ahorita les escucha de maravilla de cínico señor suena bien señor la gente que tiene audífonos desde esos dimos los de 5.000 hace siete años por eso les suena así que me de audífonos escucha maravilla dice el nicolás está bien con audífonos es el cuervo el brote escucho con audífonos y escucha normal es que la gente que utiliza los de 5.000 increíble increíble yo tengo iphone car bonos y así pero pero de esos de los que son de taiwán aleluya aleluya yo quiero motilarme el mario velázquez decían joshua yulitza apolo longoria camilo caro darwin rosales mercado domínguez poseías gracias por aquí mi brother en la buena está normal el sonido y estos seguidores que los distintos de 5.000 o comprar dos tipos por alivaba increíble a ver que no fuimos los dos indígenas de la iphone 12 que venían con el solar no inventa eso dicen todo amen a di castillo bienvenido quiero que a ver que nos vamos vamos a sacar carguita rápidamente listo a ver que yo porque eso así no sé yo molesto mucho la verdad no eso que yo me calmó mucho yo en el colegio imagínense en esta me encantó pero el triple de peor yo en el colegio era una vaina men era una plaga era una plaga o sea yo no yo a todo el mundo lo molestaba hasta los profesores yo no copiaba a que estaba buen ingenio y quería molestar a un profesor pues molesta al profesor pues obviamente no mucho siempre muy respetuoso también molestar en el buen sentido no que volvía a la clase 1 8 no yo molestaba de buena manera a ver por aquí brother yo le recomiendo que quisiera comprar audífonos sean audífonos de iphone 12 promax en un euro no 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 gente eso no eso no existe eso no existe estamos pues faltan solo dos personitas que dejen ese apoyo de querer y a ver que no vamos no es que la verdad yo soy yo 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 para conocer gente de esa vez yo conozco en el suárez con los varios seguidores que nos reunimos una vez a tomar los ayunos los chonchitos y o sea yo para para conocer grupos de entes nuevos yo soy muy malo o sea yo soy muy serio o sea yo tienen que darme confianza y eso que cuando me den confianza ya para que le dimos confianza si bien para que se la dimos alejandra zambrano como esta bienvenida hermosa bienvenida al directico pedía la verdad y ahora que va a mandar estrellas pero ya que ya las 99 ya ves uno de enviar de 50 a 99 la gente que va a comprar 100 y va mandando de 10 y eso le dura como una semana de las 99 y una vez que cuando envían con envían de a 10 yo sé que compró las 99 queda mejor se ve más bonito un 99 y fue madre un euro no se compra uno de los autífonos malos en colombia si un euro que son cuatro mil pesos autífonos de cuatro mil parce ahí a mí que yo que tenía autífonos de cuatro mil brother me duraba como tres canciones pero tenía autífonos de un euro que le molestábamos a un chin yo si nunca me metí con gente con discapacidad y uno nunca no me da el corazón para llegar hasta allá ven yo era los que escondía la cartuchera bueno el manizales se le dice la empanada mi amigo se tomó una coca cola nada más que miedos pero ese con usted estaba yo en un evento de monterrey ok tenía que hacer otro en vivo el único bienvenido al directo yo era los que cogía el moral y la parte interna del murral lo saca o sea la empanada aquí creo que en el campo no sé cómo se saca el medellín y se lo hacía con cartuchera y todo que el forro o sea lo que viene adentro de la cartuchera uno lo sacaba y que haya por fuera y lo de adentro y lo de afuera quedaba hacia adentro entienden o sea uno como que le hacía el doblez al morral y a la cartuchera todo junto bien el tortugazo eso el tortugazo le dicen aquí en marina le dice la empanada no porque de la empanada ya yo siempre lo conocí como la empanada el tortugazo pero con cartuchera y todo men así se le iba y el manizales como es clima frío hay hay tempes no sé si es por la altura o qué pero hay temporada de escarabajos o sea hay ahí una temporada en el año men que se ve mucho escarabajos ya en todo el año se ven pero hay una temporada que se ve mucho los escarabajos los que son como marroncitos que son todos grandes y hay unos negritos también chiquiticos pero el escarabajo vienen así o como así de grandes men son como así son grandes son vainas gigantes entonces uno los coge el lado ellos se aferran mucho a las cosas men ellos son muy apegados a las cosas se le quita algo les hace falta mentira no yo soy unas patas men y eso se aferra a lo que marca y yo llegaba a cuidar esos escarabajos men y lo metía dentro del moral porque eso 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 da miedo men o sea yo porque le quité el miedo como a los a los que a los 15 años a sus escarabajos porque me da pavor ver esas vainas y no los coge los ponía en los morrales men para cuando la niña viera el moral en su casa viera un lindo escarabajo gigante en su maletín también hacia la empanada a veces le echaban hasta piedras y basura no no ya mi pasado yo a mí me gustaba molestar pero no ser pasado o sea yo yo a mí me gustó yo siempre estoy muy claro eso men yo era los que yo molestaba a todo el mundo pero no me gustaba pasarme la raza yo sabía el límite este es el límite men y ahí ya además ahí ya me parece que ya ya es la palabra que no quiero mencionar que no se pasa ya eso para mí es otro nivel menos ya mí para mí ya rosa en la falta de respeto pues es lo que que graciamen botarle una vez y le escondí la cartuchera la compañera en la basura pero era la basura de reciclaje pues sólo había papel entonces pues no le iba a oler feo ni nada se la escondía y esa me llamó la rectoría a decir lo que fue la broma más boba que he hecho en mi vida y la única broma que me llamaron rectoría men que porque escondió una una cartuchera sino que me juntaba con compañeros que siempre hacían el desmay en el salón y todos los descansos molestar mucho a los y no es que son mensajes de marlon marlos se cree que la facebook corta el mensaje hasta mágicos men marlon envía unas biblias men marlon cree que que sólo tengo que el directo es para marlon 3 la marlon envía unos textos bíblicos men que uno no sabe qué yo siento que le va a marlon y tengo que hacerle un ensayo a ese texto men marlon escribí en el chat y yo siento men que tengo que que eso tiene inicio no y desenlace no tiene todo men no tiene todo para hacer un libro a ver amigos te me calmas como quiero maquillar zara increíble y a ver no les cuento mis historias marlon debería crear un blog el blog de marlon el blog del pelos y ahí contar todas las historias marlon porque en un chat donde no me muestran todos los caracteres no no a ver que no fuimos man fellah y a lo que marca men que ves que es algo eh Álvaro bienvenido a la matrícula condicional no hay amenazados muchas veces con la matrícula porque yo le quedé muy bien a todo el mundo a la rectora a los profesores me querían yo era un estudiante querido porque yo molestaba mucho pero no era problemático yo nunca un problemático entonces así es nada camilo a ver que no fuimos a mafela ya lo que marca eso ya tranquilito parchado ya lo que marca le va pues reventando ese botón saco a tope mi vela es un bienvenido al directo a ver cómo estás bien o no a lo que marca o no a lo que marca a ver luego pues reventando llegamos a las 500 y tú tranquilito en mi colegio me imagino las peleas de la salida de estudiantes que pelean por la amiga y por los novios en mi colegio no iba a ocasi peleas o sea hubo una época yo me grabé un colegio privado y cerquita mi colegio por ahí a que 20 minutos había otros dos colegios públicos y esos dos colegios públicos se agarraban se tenían en la mala o sea no se podían ver pero mi colegio tenía el uniforme de educación física muy parecido a uno de esos colegios y los del otro colegio uno de esos colegios públicos siempre nos confundían menos o sea siempre buscando los problemas nosotros porque creían que éramos del increíble increíble entonces hubo una época donde por mi culpa que se ha ido a la primera vez que se puede ir a la escuela o si hubo una época que se puede ir a la escuela no se puede ir a la escuela y se puede ir a la escuela no se puede ir a la escuela también público pero no cada cerquita mi colegio entonces él te hizo amigo de la gente del otro colegio que si cada cerquita al mío y él se ha como con un combo de 20 men a esperar mejor el colegio oportunamente sólo una vez menos una vez que vemos la rectoría él llegó con un combo parte gigante de colegio público una maná en el año no aquí ya llegó él es el fin del hombre araña ven este es el fin del hombre araña y yo y yo como de mi salón le dije a mi hermano entonces estamos juntando salones o para buscar respaldo men yo no mente como salimos entonces ya teníamos dos salones pues décimo y once porque está en ese entonces entonces mi hermano en décimo entonces yo era hablando con los de décimo porque mi hermano estudia conmigo colegio yo parce no mira y me voy a traerle que haya remal entonces juntamos con un mini ejército ahí en el colegio entonces ya estamos preparando todo como hacer pues como más de la pelea cierto pues resulta que el para el dicho parcerito que vivía en el mismo edificio empieza a insultarme men y mi salón para mi salón la ventana daba fuera la calle cierto pero de mi salón está la rectoría y yo siempre me hacía en la parte de atrás en la esquina y también en toda la ventana que resulta que el parcerito creyó que era buena idea insultarme a él llega y me gritaba entonces el parcerito empieza a decir un montón de cosas men insultando me insultando me insultarme pero realmente hay camino y yo no sé tantas pero me insultaba feo ven y abajo está la rectoría pues claro antes de salir yo a clase me llaman a recto o sea antes de que se acabara ya el horario estudiantil me llaman parte a rectoría y yo ahí fue mar ahora que hice yo porque yo no le respondió me insultaba yo sólo me reía yo me volteé me le reía pero yo en ningún momento me asomé y lo insulté nada yo era ahí callado o sea porque yo estaba en clase men cuando claro de una vez me llaman parce a mí a rectoría camino para la guachafito sé por qué está incitando yo profe y la rectora pero yo no he hecho nada o sea él vino a que insultarme yo no yo ya él tiene este yo le explica quién era para la vuelta y la rectora no me creía bien y yo si eres un pelado que parece buen mero problema que yo estaba incitando a las peleas afuera el colegio que yo era el que me estaba encargando de que los colegios vinieran a pelear al farce me metieron por dicho me crea una teoría conspirano y caparse donde yo era el malo donde yo era con un reclutador a la final todo el colegio salió y no me querían dejar salir a mí hasta que se pelaron o sea literalmente me encerraron en la rectoría me encerraron o sea me me atrincheraron en la rectoría hasta que no se fueran pelado yo no podía salir de el colegio literal entonces me dejaron como dos horas en rectoría me en ese pelado se cansó de esperar recostada en la cama y luego llamó a mi mamá no me acuerdo ni que era mi mamá pero para salir donde tomen y fue muy boleta porque y es que mi cole gran muy boletas men era muy boleta una vez que mi cole tenía una psicóloga men una inservible y no servía para nada me literal no servía para nada psicóloga entonces ella lo ponía uno la tip es tan especiales y lo que los psicólogos encima para nada no esa psicóloga en especial no servía para nada me servía para lo que sirven los pelos en las nalgas para nada brother y esa parcera men a mí no me caía bien muchos años yo no tenía una energía para las personas que usted ven o sea a mí nunca me había mandado de la psicóloga nunca mí eso fue como el noveno no dijo el noveno en décimo que el noveno me empezaron a mandar al psicólogo que está aprendiendo mucha materia de la muy recortada era como un conducto regular cuando alguien era mal estudiante no entonces madora el psicólogo y y esto yo lo supe apenas este año o sea yo me grabé en el 2012 y eso fue el noveno imagínese es para llegar en 2000 para allá lejos en el 2009 más o menos aproximadamente vamos en el 2022 y eso me enteré apenas este año entonces la profesora atención de exámenes psicotécnicos es de que te pone como una figurita de los recuadros y tú tienes que complementarlo con dibujos me encanta dibujarme y yo y yo hacía unas vainas rexótica al men pero rexóticas a ver que no vamos entonces para el avión citó uno iba como que una vez cada dos meses al psicólogo no sé o sea no era muy recurrente o sea uno iba como al año cuando no era mal estudiante entonces ella te hacía un montón de exámenes a la vuelta también te hacía unos exámenes como de de psicoanálisis donde te decían qué carrera era pues eras bueno para que estudiaras y bueno de verdad entonces entonces luego la psicóloga tenía como una reunión con los padres de familia perdiendo los resultados y está al chépeco no llama de otra manera cierto le ha dicho a mis papás que yo no servía para nada porque le decía a mi papá que yo no servía para nada que yo no había ni una ciudad delante mejor dicho hablando pestes de mí menos a qué clase profesional es eso men y pues sabe que psicóloga tenía razón pero mejor una falta de respeto nada que la profesional le diga son padres eso me parece una falta de respeto me no y un fc broder si esa tiene mentira si tiene mentira todo el mar bienvenido no no esa vez si hubiera había pelea men el combo mío era muy grande eran dos salones pero él se fue como con 20 peludos pues venía a dos salones dispuestos a darla toda aunque probablemente los de nosotros que le hubieran tenido cuchillo pero pues si les hubiera andado debajo a todos pero yo yo había montado un ejército ven para salir porque yo me llamo y es que en el décimo está mi hermano y estaba y sasa entonces pobreza exacto la psicóloga no sabes que yo era muy bueno pasar a andreas a ver que no fuimos no bro a ver por acá no fuimos pero si mi hermano mi hermano estuvo el mismo colegio y estaban y sasa con el juego aquí mucho me pregunto para el mejor red de internet para usted en colombia ahora sabes que en colombia es cuestión de suerte menos a yo creo que en colombia digamos depende de donde estés viviendo cierto porque digamos en manizales creo que funciona mejor claro que digo me entiendes en medellín funciona mejor digo que claro pero en algunas zonas de mejor movistar porque tiene fibra óptica y se va menos entonces como digo depende de la zona donde vivas los requerimientos que necesites en colombia eso es muy muy a la suerte menos digamos en el edificio donde yo vivía antes ahí me iba súper bien contigo y a todos los demás vecinos le iba muy mal si me entiendes como cuestión de suerte menos yo no sé yo no sé son que ir a si me entiendes como se aterriza un avión en reversa no lo sabían pues allá lo tienen clarísimo la gente ahora sí me entiendes como se insta de la gente pero así sí sí Fernando Montes aportó 75 estrellísimas, estrella brillante Ojalá Voy a cumplir 27, men En septiembre ya va a estar redis con esa También soy de Manizales, solo que estoy en una red wifi toda rara que con la de mamá Ya pues Ya te estaba pidiendo cambio A ver, eh... Si parto en Manizales, yo creo que no sé Creo que es mejor claro, la verdad no tengo ni idea ahorita como estará Pero yo en Manizales tenía claro, si no estoy mal Y me iba bien, la verdad, me iba muy bien Ya cumplimos el otro mes a años, men Para que preparen sus regalitos Mientras, ¿saben qué quiero de regalo, men? Para el que pueda estar interesado en un regalo Un mouse inalámbico No importa si es barato o caro, men Mouse inalámbico Se lo recibo, parce Este mouse es re pesado Yo tengo un mouse con todas las de la ley Un mouse gamer HD 4K de Logitech Bonito, vean Este mouse es súper chetadísimo, men Es muy bueno, la verdad Es muy bueno, pero solo que es muy pesado, men O sea, para alguien que de pronto juegue, no sé, LOL o jueguito así, ves Me entienden que era para los jueguitos, no sé, como Dofus Perfecto este mouse, pero el resto, men Es demasiado, como yo juego shooters Entonces, es muy pesado para mí Yo cojo mouse más alivianitos, parce Y mejor dicho, es como si hubiera Piccolo O sea, como si hubiera quitado el traje ese súper pesado Ah, sí Para que, uy, me lo compro una semana Para que lo cambie, bueno, ya Ya lo pudiste hacer o mediano, ¿o no? O no has podido No, Diana, Diana, ¿cuántos años tiene? 45 Increíble A ver, por aquí, papus Y nos fuimos, los brothers Junior, bienvenida directamente Vamos a ver por las 500 reacciones Tres proyectos, papus Tres personitas Que dejen ese apoyo De regalo, le vamos a dar un tour por Los Santos No, ya Los Santos me lo conozco, men Ya Los Santos del Mecato se lo conoce, brother Vamos a cambiar de ropa más bien, ¿sí o qué? A ver, qué nos va, muchachos Delitos para José Orneles Bienvenido Ahorita voy para las 500 reacciones Que ayuda un montón Y la buena a los parceros Me arden los ojitos A lo que marca, bro A lo que marca, bro Que me voy con toda Vamos a cambiarnos de ropita, men Respetame, hombre Ayana tiene como 45 años, men ¿Cuánto te falta por cotizar ya? Ya está Yo creo que ya 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 iban a detener las semanas cotizadas Increíble Me arden los ojos No sé por qué No sé por qué Ahí Sasa Oye, espere No cabe de ropita aquí Vamos a entrar Vamos a entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Y yo solo quiero darte amor Amor R con R Cigarro Socio No sé por qué por acá y pero también son muy tocas son síntomas ya de de la edad ya cuando se vuelve más bien y todo el macho chumeco médico ya no puede decir nada porque todo les parece mal se le pica a mí amor que está este este con este outfit para mírame este flow esperate yo yo le lo vuelvo musculoso que está todo fue el sillo y medio ahora si está pinta brother pero por ahí 10 8 a 10 horas para meter la misión en mente san andreas suerte rockstar a qué tal este rockstar las piernas bermudas verdes azules rojos jeans rojos bermuda gris pero no oliva con un punto bien deportivo parceramos espero al garete me al garete es daniel velasquez oscar bienvenida el director a ver cómo estás bueno cuando me entre más vejito macho chumeco mira 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 el alto flow bien parceros alto flow men con los con los jordan papu el lismán y edward cómo están bienvenido al canal mi gente bienvenidísimos al directísimo ah espera que faltó la gorrita men es que está esta vaina ya ese sombrerito ya ya fue ya fue ya fue el sombrerito ven que sueño que sueño eh mírame este este gorrito papu es el del alto flow men así nos vamos muchachos así nos fuimos bien brother dónde está jose está bien creo que sí creo que sí milo el cristiano el modo se pasa por aquí a veces sí a veces pasa por acá se acuerda de nosotros el cristiano el cristiano el momento y samuel martínez bienvenido directo estamos costas quiero que papu el papu de papus brother a ver samuel martínez cómo estás bienvenido directo mira si eso es de chimpare tengo sueño es que la verdad tengo sueño y mina de rascarme me me dañe el ojito brother estoy chiquito acá está chiquito brother déjame entrar a tu vida y a tu corazón va a ir abriendo el warzone men para el net inci lupe medina cómo estás quiero que jugar warzone un rato que gente oh mira el éxito eh bienvenido al directo de tamás puede faltan dos personitas muchachos dos personitas que den ese apoyo ese querer y vamos llegando a las ojito men vamos llegando a las 500 reacciones men pacherisima pacherisima bro jose hortanes como estas cosas jose de cual nos estamos hablando primeramente para yo para yo para yo lo voy a ser a guardarme nuestro flow a la ciudad de los santos listo hola carlitos cómo estás bienvenido vieron que papus cristian camilo esa la actitud me faltó solo una personita champion una personita rápidamente te quedan por terminar como uno no más joder bueno nos anima a que la actitud cristian bienvenido el josefer también por ahí está a tope de pavo a papus increíble men bueno muchachos tenemos aquí vamos a jugar en solitario esto a ver cómo nos ganó flinky brother nos va vamos a jugar pin cerramos aquí volvemos aquí y le vamos a dar aquí individual vale alexa ascárate cómo está bienvenida qué pasó los patros que están llegando jesús también daniel bedoya cristian jose bienvenidos al directo es pebo chico un mentico yo hago aquí algo bien azaroso no no bien pero aquí o a ver me ruinas A ver si aquí tengo algo Tititín, tititín Oh, el armaguerra Esta Armería Recoilbust No, es que no la tengo Ni desbloqueada, men Me gusta Free Fire Ay, Juan Manuel, ¿cómo se me venía al directo, brother? ¿Bien o qué? Tomamos por los parceros A ver Así es más breve encontrar partida, muchachos Este mod sí me gusta ¿Cuál mod? Este mod de San Andrés ¿Sí te gusta? Aquí les doy Aquí les voy dando los concientos, ¿no? Eso es, Mauricio Activo Va a pasar actitud, men Activo y siempre al garete, brother Por acá, ¿será que no sean parejas o no? Pero tú viste en Cali o Mediana Viste en Cali, pero Pero que porque viste en Manizales, o qué Que se debió tu instancia en Manila En Tierras Frías Es el Free Fire, men No me gustó, brother Men, pero no quiero emparejar, ¿o qué? Es que ya estamos muy tesos, men Ya mi nivel es muy alto Entonces ya esto como que Desemparejar a este man Ya los mejores del mundo No están conectados hasta ahora Bueno, aquí tomo aquí Silenciar a todos No fui, bueno, men Skin Stryker Yo quiero skin Stryker, papá Así es, men Yuriza Sousa, roll damage A ver, por acá no fuimos, bro A ver, por acá no fuimos, bro Esa arma guerra revienta bastante También revienta bastante Me reventaste, oíste Willy El nuevo colaborador Ese Willy es más, ese Willy es más a la caca Yo voy a un colaborador Y vea, eso fue como hace un mes, men Que jugamos acá el último año Más fácil, ella me ama Me invito a hacer con la familia A la amiga Recuerdos de guerra con la ex Porque siempre se van dos del equipo, men Que rabia Bueno, yo no abandono Vamos a tocar los dos, vamos a tocar los dos, men Parado fue el duro, bro Primera baja, men No se murió Porque ya no hay nada, men Objetivo a la vista No se rata el enemigo en el área Enemigos en la zona UAB, enemigo activo Objetivo, batido No se rata, no se rata No se rata, llevate en pie, soldado Sobrevive hasta el redespliegue ¡Soldado y detenido cerca! ¡Soldado y detenido cerca! ¡En la calle también! ¡Ya casito! ¡Soy que la nadie más despedida, soldados! ¡Sí que es liraco! ¡Me Stre людей bring to the friends, ¿no? ¡Estás avanzando! ¡No me designó activo! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Uy! ¡Uno de los aliados volvió al juego! ¡Uy! Estamos en la zona segura, atentos al enemigo ¡Uno de los aliados volvió al enemigo! ¡Soldado enemigo! Esto está muy traigar, man. ¡Muy bien! ¡Apaquea! ¡No mantengo activa! ¿Estás en serio? ¡Pero quiero volver a Medellín! No sé por qué, pero no extraña la razón. Me gusta mucho la zona de Medellín. Creo que ya me va. ¡Pero ves! ¡Parse! ¡Que mentira! O sea, si está bien en la esquinita, ¿cómo va a estar un ataque aéreo ahí? ¡Meno! O sea, el ataque aéreo... ¡Mejor tiro del universo! De pronto hay menos probabilidades que se vayan los del equipo. ¡Hágale, Mopri! ¡Entre, entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Entre! 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 ¡Le damos! ¡Entre! ¡Le damos! ¡Mopri! Es que... A ver si usted de pronto... Le va a mandar una cosita. A ver si usted de pronto... ¡Vuelve! A ver si usted debe practicarme eso. ¡Vuelve! 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 Si usted no me conoces... Pero yo aquí... ¡Si! ¡Si! ¡Yo soy tu amigo! ¡Tu amigo Frayleon Ernesto Pérez! Mi nombre es Fray Lejon Ernesto Pérez Yo, let's go to camp. We're going to load out real quick, but we got to be careful. There's definitely going to be people there. Going to that middle tent. It's not a small town. So much of the town, we're going to be able to get there. I have to go to the ground. I'm going to be able to get there. I'm going to be able to get there. I can't get there. me caigo 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 no problema no problem pero es que ese es el mopri a ver y le damos que no he hecho la tarde la tarea porque mi lado no me deja yo como que no yo te estoy cogiendo las manos no me vengas con que yo no te dejo hacer nada porque no es un persito la mitad y jajaja entonces entra el el mopri ahora se promocionó separa con tres meca mi bro hay espacio carlitos entre entre una no me conoces pero yo a ti sí sí yo soy tu amigo hoy sé tu amigo el fray lejón ernesto pérez quiero saludar no me conoces pero yo a ti sí sí y yo soy tu amigo tu amigo el fray lejón estar a matilde bienvenida bueno para el bienvenido eres 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 saludar no me conoces a ver el mopri será que va a entrar o no las manos entendió la referencia yo por eso lo aclaré yo por eso lo aclaré porque después lo quería malentendido entendió y 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 Mi cara es asquillosa, yo soy un captador. Por consentimiento yo, y en todo lo que he hecho, no digo cantar porque salta el combi. Tengo la puntería en Narnia. Uy, todo lo que salte, ven. Tengo tres compañeros de la desagio. Vale, con el respeto. Llega una serie espinoza, Luis Quintana Suárez, camisa a tres kilos, Cristian Andrade, Richard Sánchez, Luis Aguilar, Edu Morales, Valentín Martínez, Giovanni, Darío Rolón, Héctor Martínez, Hugo Denso. Gracias por aquí la página, papá, bolito, ¿te quieres caer, papá? Es un DM. Por si no puedas, que es una zona más mala, boludo. El pastorito quería caer en esta zona, ¿por qué? Pues porque le gusta caer en zona chichipata. Ese jugador chichipata. A ver, aquí tenemos una armita. Nos traqueamos, vamos avanzando. Vamos a poner más bien tu voz, ve por qué te va. Estos Warzone, ya les muestro ahorita el TAC. El TAC, listo. Ay, me encanta, muéstralo, a ver. Todos los dos también. Ay, me encanta, ¿por qué no lo muestras? El TAC. Fusión de asalto aquí. Ay, mi canción que le iba a mostrar. Que se losio de asalto aquí parameters, por favor. ¡Rionos! Yo, si, no me extraiginan, me saltas aquí. Me dispara. Me exporta con el navitáceño, dejame ver ulér Mercury. clairignantes. Tengo que el dinero para comprar las armas, bro. Papu, no compraste las armas, man. Un partidor será el más trager del mundo, man. Un partidor, un partidor, un partidor, un partidor. Un partidor, un partidor, un partidor, un partidor. Un partidor, un partidor, un partidor. compré las armas o sea es impresionante menos es lo que esto es warzone bienvenidos a warzone mi nombre es la lejón ernesto pérez increíble para qué pido la porque porque no compraste las armas me no entiendo pero no el parcerito quería dárselas de traijar matar equipos sabiendo que somos sólo dos quiero que no se ve bien mecato numeral 35 66 353 ahí está todo bien Soy yo de nuevo, aquí he llegado de regreso BITBUN ARMA GUERRA, BITBUN FUERTE DADAS Hey MANY, BITBUN EXCELENTE SERVICIO CARLOS ACEPTAMOS FD7 BROTHER BITBUN ARMA GUERRA, BITBUN FUERTE DADAS Hola, ahora me coge Ojito de regocha, que creyeron chat Toda la chatita que hay Que, que ron Es Kifei Miray TV, BITBUN Te imaginas que me han tocado con el mi rey Te imaginas que estoy jugando con el mi rey ¿Por qué tienes alas? Ah no, 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 no Me detrayó la ligera aquí No papo, yo estoy negro No me meto en la zona Vale, 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 ok, ok, ok Madure Ay, pero yo no puedo decir nada Ya, ya la cuivo contra mi Matalo, 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 que me mató a mi Matalo men, venga tu compi No, 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 no No, no Es que el man es retribuido Papi, yo te maté a mi Con una pistola, valorame, valorame, brother Bastante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Abag! ¡XS3M! ¡Suscríbete al canal! Me ahorro mi comentario, más bien el que estaba pensando Me ahorro Me ahorro mi comentario, me ahorro mi comentario, me ahorro mi comentario Yo no voy a decir nada, más bien Yo no voy a decir nada Yo me voy a quedar callado Ven, invitemos al Panita Al Carlitos ¡Ojito! ¡Qué cara! Esta es mi cara Entonces cambié cara pues A ver ¿A quién se unió? No, es que no Es una puntería, no ¿Cómo canceló la animación, men? Mi nombre es Espera que aquí el ¿Cuántos niveles tiene? A ver Puntería en El Meca El Meca Espérate yo Con el palo Para que yo para hablar Por guardo Tengo que conectar Los audífonos ¿Qué dice pues el Carlos? ¿Bien o no? Estoy bien, parcerito ¿Cómo anda la cosa? Es que usted es legendario Nivel 11 ¡Ojito! No, lo que pasa es que Yo tenía mucho tiempo sin jugar Pero Pero ya estaba en cuenta Nivel ¿Viste? Hoy se es como por allá, mano ¿Cierto? Pasito a la red ¿Dónde es? De la costa, perro ¿De acuerdo? Es que te había invitado, don Que te había dicho Que cuando venía a la costa Con la familia Y todo lo demás Yo porque le entiendo Todo Santanderiano, mano Y ya lo todo ¡Vean! Vean, vean Vean los speed tryker Todos los pasos de batalla Vean Ah, no es que ya le iba a estar Franco tirador de oro, hombre Jugar pues tryker, hombre Ah, el Carlos tryker, hombre Lo que pasa es que demoré Más o menos Tres meses sin jugar Por lo Porque me sacó Trabajo Y bueno Pues Tocaba hacerle Ah, pues me va a carriar Pues me va a carriar No, no, no Tú al contrario Y tú que me carres en esta No, y car Y el manco yo ¿Quién es triper? Ese reaper Ahí se lo acepté, men Está buena Jogamos Toca que Que pues Nos invitemos dos más Para jugar resurgi Que es mejor Y esto es un resurgimiento Aprovechemos para practicar ¿Eso qué es entonces? Para mí es un resurgimiento O en otro mapa O en otro mapa Esto está apoyando A la hora Lo que me gusta Al menos Pero en otro mapa Se puede echar Él es un resurgimiento 4,000 Es que no El otro mapa Se puede echar 4,000 ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Preparémonos para el despierto! ¡Es la tres FINDO! ¡Es hidratada! Pues dan acá Ahí yo pongo un link Donde quiera manín voy a compartir ahorita el canal en el grupo de whatsapp que tengo que tengo un clandito de escura gente de la costa y de aquí de Bogotá no sé, no se creía que se iba a marcar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? pero ya uno fue de nivel más rápido si claro no es que antes hubiera armas en resurgimiento, era una boleta horrible, sí me acuerdo, tocaba en caldera pero jugando... la que? otra plaquita pero esta posible es línea, es una verraquera si escucha el de arriba de nosotros de Reaper, ¿Quién es de Reaper? ah, listo, yo voy a hacer esta de buenas papuches ya lo invito a men, ya lo invito a men ya lo invito a men meca, mira dime, dime vamos para... y acá hay gente, mira marco, para la región ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es acá men? por acá, sí, por aquí uy, hay un mero combo men, un mero weirdo hay ahí si pequeñita cortando carrea, carrea, carrea voy, 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 voy voy, voy, voy venga, venga no, 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 no y ahí vaya no sí, baja ¡ piú, ya no, no! va, ¿Qué es ese tipo? bien, tiene buena 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 ya voy ¿Tú no oís? Diana, quiere enviar mil a Necky Te va enviar milculos al Necky, Diana Me gusta que me hablen al Necky ¡Ah, si es que alguien quiere conquistar! Diana no me da igual a robar Necky Yo le hablo por ahí ¿Estás ahí? Uy, ya lo vi, ya lo vi Nos vemos ahí Pues que me asomo y me dicen, hola, ¿qué haces? Ven Uy, vieron desde acá Por ver, le entiende mal, pero entienden que Diana que le envié mil... Ah, que vos le envies mil ¡Ven, ahí! ¡Ariana! ¡Vamos! ¡Voy, ya no me cae aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Mi pasión es leer, hermano Pero lo tiramos como en el lugar más abierto del universo, ¿cierto? ¿Aquí hay gente que hay gente? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¿Dónde hay gente? En el techo arriba hay gente ¿Estamos, entonces? ¿Estamos, entonces? No, ¿vamos tuyendo zona o qué? ¿Dale, pues? Meca, pero ponte plaquita, bebé Es que los traijaron a muy placa, bebé Toma Ah, bueno, tienes Si tengo todo un chaleco, bebé Los traijar... Los competitivos, vamos a implaca, bebé Acá, los que dijiste vienen de zona Los vi Ahí están en el techo, están en el techo, meca Mira, están allá Marco, punto de reunión Vamos a rotarle, vamos a rotarle Allá va, mira, mira, mira Allá va, mira Pero deja algo, mira Aquí abajo, velo A ver Les tengo acá Les tengo acá en el azo, ya viste Para que seotra Sin munición, sin munición Papi, tomate Sí, arre Estoy bien Sí, matecito Ay, ¿no las puedo soltar? ¡Ay! ¡Ay, no me deja! Los hacks, los hacks ¡Sabul, guay! UY, qué tiran Uy, 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 uy No de unibase No de una salga, no salga, no salga No de una salga ¡Ay! Me debí de saltar la munición ¡Uy! ¡Esema es el mejor del mundo! ¡Ven! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Vea, vea, vea ¡Ven amigos! ¡En la zona! ¡Ven amigos activos! ¿Qué rotamos, o qué? Es que no me deja poner ni placas Pero no sé si la tengo puesta, si me sale No, 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 está sin placas ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Voala, bro! ¡Voamani! ¡Voamani! ¡No me coge ni una, diga! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí va! ¡Está bien! ¡Está bien la fastidia! ¡No me deja poner placas en esta vaina, mega! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Con la salida, mira! ¡S رeduca! ¡Ahí va ! ¡Oa una segura rehabilitada! ¡Vámonos, vámonos, sende una! ¡Te kaíste! Se caíste Joder man, y si Venga, tengo uno acá Abatido, hay otro ahí en la misa Sin placas, sin placas Ya está el coso de serpiente, men Ya aparezco una serpientica Bien ¡Papá, que veras, amigos en la zona! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Pero tú a otro tipo? ¡No queda nadie más en izquierda! ¡No me digas que hasta el próximo! ¡No me digas que hasta el próximo! ¡Está arriba, tú, amigo! ¡Está arriba, tú, amigo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, parche! ¡Papá! ¡Hola, buenas! ¿Yo no qué? ¿Cómo vamos? ¡Nivel 600! ¡No, papá, me voy! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Qué nos van a emparejar ahora? ¡Con coreanos, muchachos! ¿Qué nos van a emparejar ahora? ¡Nivel 600 de repermen! ¡No, pero en el otro mapa, en el otro mapa! ¡Mico! pero no completar mínimo una mínimo una vamos a ver a la vamos a ver cómo andamos se lea todos los días yo que porque para hacer ese nivel porque hay gente que va al nivel y me aparece bien rojos es porque no aparece en rojo a él eso en qué va como rojo el número aparece en rojo el nivel por el skin mega creo cuando tiene el nivel alto y tiene un skin creo que legendario pero que aparecen salmón si tiene un rojo es como un salmón si hay que ir a la costa mani claro mani así es así estaba yo antes del trabajo dios mío nivel 500 600 yo lo máximo que he llegado es a 100 siempre llego como a 100 son los mil para que te toque una es para que nos toque una como yo no quiero el chat aquí viene todo el chat bueno entonces va a ganar pues esta ve no y armadas meta cual es algo que está jugando que me ponga y y No se siente los movimientos que es de ahí Pega Aquí, aquí con el charme La más gana esa muchacha, no le se come Sí, esa mejor está se reventando Sí, reventa rico Eso me dio la noche, me reventa rico Para un niño el niño, ¿no? Preparémonos para el despliegue Vamos a romperla papi Pájale, pues Pájale, pues Vamos a factory Vamos a cemí, calme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Así como aprendo ahí, si no me les voy entonces como aprendo, tengo que irme de esto, que pushearlos Pushear, hay que pushear Hasta llegarles Yo sé pues, entre parcero, es buena que nos falta un cupo Mentira, no, espere que el parcerito Quiero vivir otra vez Vamos a caer otra vez ahí, ok Quiero I need you, I need you, I get out of here Perfecto No, no madre Vamos a chémica si quieres ahora Vamos a chémica si quieres Ahí quería ir adelante Podemos ir ahí Crack out the cap Crack out the cap Fíjate el entrenamiento, veamos los que aprendieron Veamos los que aprendieron Más información www.más.org 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 Más información www.más.org 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 www.más.org